Ya nos vamos, mirándose de enana con la nariz así. Hola gente bonita, pues comenzamos finalmente con el vlog del día del hospital. Ya estamos a martes 4 de julio. Mi operación, bueno, tengo que llegar al hospital ahorita a las 8 y media de la mañana y mi operación está programada a la 1 de la tarde, pero tengo que llegar temprano para todos los preparativos. Estoy con mis hijos ahorita. Se levantaron temprano. ¿No? El único que no se ha despertado es Ibar. Ahorita me voy a destruir de él. Tuve un sleeper deep sleeper. Sí, tuvimos un en vivo ahorita a la mañana y ustedes me ayudaron a organizar mi maleta. Así que ya llevo toda la maleta aquí, todo lo que se necesita pues para el hospital. O que creo que se necesita porque nada más voy un día y los doctores están como que mija, nomás vienes un día y yo estoy acá preocupada como si me fuera una semana. Pero más vale prevenir que lamentar. Pero se está arreglando. Y ya, ya es hora de irnos, gente bonita. Miren cómo traigo el acné. Lo traigo muy feo. O sea, ese crema de antibiótico en vez de ayudarme me empeoró el acné. Este. Pero bueno, lo que quería el doctor es que no tuviera infección. O sea, este es acné pero no hay infección pues. Es nada más así. Entonces es lo único que era importante, que no tuviera infección. Y me dijo que igual con los medicamentos que me van a dar, pues esto se me va a terminar por cerrar. Así que pues bueno. Es que tampoco traigo nada de maquillaje, nada de rimel, nada de ceja, nada de nada. Obviamente. Que prepararnos. Ya nada más. Esto es para que Feroz salga del baño ya arreglado para lavarme los dientes. Y vámonos, gente bonita, porque no quiero llegar tarde. Estoy muy nerviosa, la verdad. No sé. Ay, no sé. A ver cómo no sé. Pero bueno. Ahorita los actualizo. Voy a despedir de Ivado porque sigue dormidito. No lo quiero despertar a mi niño. Ay, ya se despertó. ¡Ibados! ¿Qué pasó, mi amor? Se va despertando mi Ivados. Estaba bien dormidito. ¿Qué pasó? ¿Va a quedar aquí en mi cama ya? ¿Sí? Ok, dime qué hicieron. Me dio un besito antes de irme. Me dio un besito antes de irme, ¿verdad? Mamá, voy a dormir bien. Ok. Y vámonos también a comer. ¿Va a quedar aquí en mi cama, ¿verdad? Ok. Voy a dormir ahí y voy a dormir también. Hola, por favor. Hola, por favor. Mi suegra también. Sí, que mamá me lleva. ¿Dúa, Karol? No les muestro porque anda en pijama. Mi suegra anda en baños menores. Y no les muestro para que no... Pues acaba de levantar también mi suegra, pero me vengo a despedir. Y voy a escoger un libro que a lo mejor ni voy a leer, pero por tener algo para opciones. O sea, no me gusta estar sin opciones. ¿Qué tal que no hay internet o algo y me va a emburrir ahí? Entonces me voy a llevar un libro. Pero no sé cuál llevarme. Voy a llevar este. Este libro. ¿Hay aquí 10, Bogdá? No. Este libro que es mi libro secreto. Es mi libro secreto, pero todavía no termino. Y Ferroga se me quedó un libro porque sabe que nunca termino nada. Ahí está feroz. ¡Peg, pez, ponle nada a ver a la mano, Elena! Por si las dudas, pero bueno, vámonos. ¡Aira! ¡Vámonos! 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 ¡Hola, Fizz! ¡Hola, Mami! ¡Hola, Mami! ¡Sacaste todo el aire! ¡Ah! Ahí viene. Ahora, ya se puso el hijab. Mi suegra, para que la vean. Es que no traía el hijab. Pero bueno, ya acompáñenme. Ya viene aquí. ¡Ahora! ¡Ahora, Mami! ¡No quiero complicar a mi papá! ¡Ayúdenme que agarra! Abre la puerta de la cochera y también la sierra. ¡Ayúdenme que agarra! Están haciendo la admisión. Ahora sí, hasta que nos asignan el cuarto. Pero ya llegamos al hospital. Entrando en mi pasión en silla de ruedas. No sé por qué. Me dice que es el protocolo. Digo, bueno. Ya voy en silla de ruedas. La gente va a pensar que voy embarazada o algo. Ya nos fuimos caminando. Y ya vamos a nuestro cuarto. Pues oficialmente ya estamos en la cama. Nos fue a desayunar algo porque ya suele desayunar para él. Y yo me voy a quedar aquí un rato. Yo creo que me voy a echar un coyotito de una media hora en lo que vienen a prepararme. Aprovechar lo más que se pueda. Ahorita ya son las 9.37. Y pues bueno, así va quedando la cosa. Acabamos. Pues está muy limpio todo. La verdad, muy bien. Así que vamos bien, gente bonita. Están checando los vitales. Ya estamos en la habitación, gente bonita. Tuvimos un pequeño problema en la mañana. Cuando llegamos al hospital. No es pequeño problema ni siquiera. Fue un pequeño o grande problema. Entonces hagan de cuenta. Les voy a contar qué pasó. Pues yo cuando vine al hospital. Y ustedes lo saben. Yo pedí obviamente mi estimado para mi cirugía. Entonces a mí me entregaron. Ya viene feroz aquí. Pero ya desayunó. Fue a desayunar feroz. ¿Ven a desayunar? 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 Bueno, ahora se les cuento. Pues llegamos ahorita en la mañana. Ya les cuento. Llegamos en la mañana. Y como les dije ayer. Ya habíamos tenido pues todos los documentos. Y formalidades. Y todo para la admisión. Entonces supone que nada más íbamos a llegar. Y pues ya. O sea. Rápido. Se supone que para eso hicimos todo ayer. Entonces háganme cuenta. Que bueno. Yo ya les mencioné. Que a mí desde el principio. Me dieron un estimado del costo de la cirugía. Y de hecho lo pedí dos veces. Porque en la última vez que lo pedí. No sé si recuerdan que les dije. Que me estaban cobrando. Como el doble. Porque quería cuarto privado. Entonces este. Por esa razón. Me subía. Me incrementaba la cirugía. A mucho. Por el cuarto privado. Entonces dije. Bueno. Pues igual me voy a. Cama así. Así. Cama de seis. Ahorita es una cama de seis. Al rato me van a pasar a cama de tres. Pero bueno. Déjenme les explico el drama. Porque fue un mega drama. Entonces llegamos. Y está la señorita. Que es la gerente. Bueno. La encargada de administración. Y eso. Y pues ella es la que nos está haciendo el checking. Y todo. Y desde ayer la vi a ella. De hecho ya me dio el estimado. La primera vez y todo. Ya el segundo estimado. Me lo dieron otra vez en la oficina. Pero fue otra persona. Entonces llegamos. Y de repente nos dice. Oye no. Pues saben qué. Pues este. El estimado se elevó como. Les voy a decir en dólares. Para que más o menos. Calculen ustedes en su moneda. Se subió como a 350 dólares extra. O sea. ¿De qué? Y luego así. O sea. En cama de seis. No han privado ni nada. O sea. 350 dólares. Así. Así. Así aumentó. Ojo macho. Machismo. Sin crees. 30 dólares. 30 dólares. Ojo. Cuatro. Como 500 dólares. Extra. Extra. Pero así de la nada. O sea. Por la misma cirugía. Por lo mismo todo. Entonces hagan de cuenta. Que pues obviamente. Pues uno. Uno viene preparado. Con su presupuesto. Porque. Como ya les comenté. En un video. En vivo. Creo que les hice. No. No. Este hospital. No tiene todavía aseguradoras. Entonces todo tiene que ser aquí en efectivo. Entonces pues uno se prepara. Uno trae su efectivo. Y trae todo. Y de repente que te digan. Que son 500 extra. Pues hagan de cuenta que. Bueno. No solamente es como que el dinero. Es el hecho. De que ya nos habían dado un estimado. Y. Pues es donde 500 extra. Entonces hagan de cuenta. Que pues hubo un. Bueno. Hubo una mega discusión. Ahí en la mañana. Pero se enojó muchísimo. Y este. Y pues obviamente. No es. Es error de ellos. Pues no de nosotros. Error de ellos. Y estuvimos ahí un buen rato. Bueno. No un buen rato. Como unos 15 minutos. Yo creo que en el. Dimes y diretes. Y este. Porque ya nos habían dado el estimado. Tenemos todo en escrito. Y como pueden cambiar así las cosas. Entonces ya. Pues obviamente. Ellos aceptando que era su error. Es decir. Pues si acepta. Está bien que acepten su error y todo. Pero pues el que va a pagar el error. Soy yo. O sea. No ustedes. No es como que ustedes van a pagar su error. El que va a pagar. Pues soy yo. Entonces. Pues ya estuvimos un rato ahí. O sea. Entre el. Ya sabes. Y ya al final. Y ya al final. Pues este. Nos van a cobrar algo extra. No los 500 dólares. Pero. Pero pues bueno. Ya llegamos como un aneglo. Así de que. Nos hicieron que el descuento. Lo que pasa es que. Diciendo. Lo que pasa es que. Estábamos cobrando por una cirugía. Y no cirugías. Y pues. Pero si yo. Así como que. Pero pues. Ustedes tienen la prescripción del doctor. Donde dice dos cirugías. Porque me están dando el costo de una cirugía. Cuando las prescripciones. Ya vienen las dos cirugías. O sea. Es lo que no. Ni he sentido. Entonces. La chica. Bueno. La administradora. Ya fue como que. Dijo. Sí. Lo que pasa es que fue un error. Que bla bla bla. Y bueno. Pues nosotros no vamos a pagar por los errores. Entonces ya. Llegamos como un. ¿Cómo dicen? Como un acuerdo. O sea. Porque ya tuvo que ir obviamente a gerencia. Y bueno. Ya saben. Llegamos a un acuerdo. Y vamos a pagar. Un porcentaje. De lo extra. Que nos iban a cobrar. Pero ya no todo. Y es lo bueno. Entonces. Pero sí hubo una mega 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 discusión. Es lo que les decía ahorita en la mañana. Y yo dije. Tengo que pagar 500 extra. Cancelada la cirugía. Pues no. Yo no venía preparada con. Más efectivo. La verdad. Dije. Se cancela. Se canceló todo. Pero bueno. Ya gracias a Dios. Estamos en cuarto. Como ven. Así que. Ya va caminando todo. Un poquito de tensión. Pero. Ya. Ya se está pasando la cosa. Me cambié. A mi traje de hospital. Y tal. Este es con el que voy a andar. Hasta. Después de la cirugía. Ya mañana temprano me lo cambian. Y me puse mi hijab este. Que lo uso para muchas cosas. Así que. Este me cubre mis brazos. Miren. Porque es manga corta. Entonces me cubre mis brazos. Y. Me cubre muy bien. El cabello. Todo. Este no me lo voy a llevar a la cirugía. Obviamente. Es ahorita para. Para estar aquí en el hospital. En la cirugía. Pues. A quitarnos esto. Estar sin hijab también. Es permitido. O qué. Pues si tenían preguntas. Cuestiones médicas. Y de seguridad. Tenemos permitido quitarnos el hijab. Así que. Nada. Dependidas por eso. Pero. Lo que sí es que a lo mejor voy a ver. Si me cambian la pijama. Esta cosa. Porque me queda muy grande. Es mediana. Pero me queda muy grande. No se tenga que quedar así. Un poquito más ajustada. Porque siento que se me va a abrir ahí todo. Voy a preguntarle a la enfermera. Pues ya me pusieron la cánula. Esta de aquí. Ay no. Esta es mi parte menos favorita. Y ya me tienen aquí acostada. Y ya me tienen con nebulizadores. Así que. Ya. Voy progresando. So how are you feeling? Bien. You ready for the operation? Si. Si. Estás? Yo no digo que no. Lo único que estoy muy incómoda es con la pánula. Porque duele. Pero. Dicen que es un ratito nada más. Ok. Ok. Si. Ya nos damos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amig Squid. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video